En su día, cuando valorábamos el acuerdo realizado entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, tanto nosotros como la mayoría sindical de este pueblo calificábamos el acuerdo entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista como un gran fraude a la ciudadanía vasca. Y en el día de hoy, y tras conocerse en el día de ayer el acuerdo al que se suma el Partido Popular, tenemos que decir que nos reafirmamos en ello y que, desde luego, nosotros pensamos, como luego comentaremos, que si en aquel entonces o hace unas semanas, cuando valorábamos como fraude el acuerdo realizado entre el PNV y el Partido Socialista, en este caso todavía, desgraciadamente, nos tenemos que reafirmar mucho más en ese calificativo. Hay que decir que la situación actual que viven las instituciones vascas se debe, por una parte, a la crisis, pero también, precisamente, a la política fiscal que estos tres partidos aprobaron conjuntamente entre los años 2008 y 2009 y que han generado grandes agujeros en todas las instituciones de Ego Euskal Herria y que esos grandes agujeros, debido a su política fiscal, han acarreado un sinfín de recortes sociales. Y a estas alturas de la película, después de haber sido ellos los responsables de las políticas económicas que nos han traído a la crisis y ser ellos los responsables de la política fiscal que ha vaciado las arcas públicas y que ha generado los recortes sociales, nos vengan a vender un acuerdo fiscal maravilloso, es, desde luego, bastante grave. Y esa gravedad, desde luego, necesita de una denuncia y necesita, precisamente, de que este acuerdo sea calificado como un gran fraude y como una gran mentira. Y, precisamente, porque nosotros entendíamos que la situación era verdaderamente crítica, que la situación que se estaba dando en las instituciones necesitaba y exigía una reforma fiscal, allá donde podíamos proponer, proponíamos y allá donde estamos gestionando, intentábamos y sacábamos adelante una nueva política fiscal con tres objetivos. Y eso es lo que ha intentado EH Bildu hacer y sacar adelante en estos últimos dos años. Una política fiscal que garantizara ingresos suficientes para garantizar los servicios públicos, una política fiscal que garantizara que los que más tienen, más pagan, y una política fiscal que hiciera frente verdaderamente y que declarara la guerra al fraude fiscal. Pues bien, hay que decir que, si bien, durante dos años, el Partido Nacionalista Vasco no ha hecho otra cosa que criticar con contundencia los acuerdos que sacaba adelante EH Bildu en materia fiscal, ahora resulta que se pretende vender a la opinión pública de que este acuerdo se acerca a Guipúzcoa. Y nosotros tenemos que decir que eso es una gran mentira y eso es intentar defraudar a la gran mayoría de este país. Porque si eso era, si el acuerdo PNV y el Partido Socialista era ya mentira que se estuviera acercando a Guipúzcoa, en este caso, y habiéndose sumado ya el Partido Popular y con los cambios que ha introducido el Partido Popular, todavía mucho más. Mayor fraude y mayor mentira. ¿Por qué hay que decir, en primer lugar, que no es cierto que con este acuerdo se vaya a recaudar más? Que las previsiones que aparecen en el acuerdo entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista son simplemente las previsiones corrientes de incremento natural y de un pequeño incremento que se puede producir por el incremento de las rentas de trabajo. Y precisamente esto último nos lleva a decir que este acuerdo, desde luego, no va a garantizar en absoluto que los que más tienen, más pagan. Al revés. Al revés. Lo que se ha hecho es un acuerdo para que las clases trabajadoras y las clases populares sigan pagando más, en este caso, paguen más, y que las rentas de capital, las rentas de las empresas, las rentas de sociedades y las grandes fortunas, paguen menos o sigan pagando igual. Solo se le pide a los que tienen nómina, a las rentas del trabajo, que paguen más, y al resto, repetimos, a las sociedades anónimas, a las empresas, a las rentas de capital, a las grandes fortunas, a esos ni se les toca, ni se les toca, y ya veremos cómo queda el impuesto sobre sociedades, porque igual resulta que no es que no se les toque, sino que van a pagar menos de lo que pagan en la actualidad. Y repetimos, con los cambios que ha introducido el Partido Popular, todavía más. Y en tercer lugar, es rotundamente falso que haya una voluntad y una determinación por parte de esos partidos políticos de hacer frente al fraude. Y prueba evidente de ello es que la reivindicación que conjuntamente se había hecho por parte del Partido Socialista y de H. Bildu, desde Guipúzcoa, de abordar la interconexión de datos para garantizar que en todo momento puede hacerse frente al fraude y que hay una interconexión real, directa e inmediata de todos los datos, esa interconexión ha desaparecido del acuerdo para venderla de otra manera. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo justifica el Partido Socialista de Euskadi que después de no sabemos cuántos acuerdos con E. H. Bildu, en estos momentos, lleve a cabo un acuerdo con el Partido Nacional de Estabasco y el Partido Popular? ¿Cómo justifica el olvidarse de la interconexión de datos? ¿Cómo justifica dar un paso atrás en la imposición a las rentas de capital? ¿Cómo justifica que en ese acuerdo no aparezca el impuesto de grandes fortunas? ¿Cómo justifica que en ese acuerdo no aparezca el impuesto de actividades económicas? ¿Cómo justifica que en ese acuerdo no aparecen las viviendas vacías? ¿Cómo justifica, en definitiva, que después de haber trabajado en una dirección, en la dirección precisamente de que el que más tiene más paga, ahora lleve a cabo un acuerdo con el Partido Nacional de Estabasco y con el Partido Popular? Un acuerdo fiscal con la derecha del país. Olvidarse de todo ello para firmar un acuerdo, repetimos, con la derecha del país. Y no solo con el PNV, sino con el Partido Popular. El Partido Popular que desde Madrid no está haciendo otra cosa que imponer a este país todas y cada una de las reformas que están llevando a una situación trágica a decenas de miles de personas. La reforma de las pensiones, la reforma al mercado de trabajo, la reforma del sector público, la reforma de los ayuntamientos. En definitiva, todas y cada una de las reformas que le obliga y que les impone el capital financiero y que mediante Madrid, mediante la imposición desde Madrid, el Partido Popular obliga a las instituciones vascas a aplicar. ¿Cómo es posible llevar a cabo ese acuerdo? Nosotros entendemos que desde luego es porque detrás de este acuerdo hay más que un acuerdo de fiscalía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!